En el marco del proyecto Impulso Económico Autosostenible para Recuperar el Impacto Negativo de la Crisis COVID-19 en las zonas de alta afectación del conflicto en Antioquia, se realizó una reforestación apoyada con drones en el sector del Sireno. Donde se benefician ciertas familias de las zonas lejanas del Sireno, La Cesta, La Linda, La Quiebra con proyectos productivos. Venían adelantando este convenio desde el año pasado y este año tenían las últimas actividades que era una reforestación de aproximadamente unas 60 hectáreas. Y esas actividades las realizaron esta semana donde viene algo, digamos, innovador que es una reforestación por medio de un dron. La Linda, Los Animes, El Escobero, Sabanas, La Sexta y El Sireno fueron las veredas beneficiadas con el proyecto liderado por la empresa CIDEAL con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, Microempresas de Colombia, CIDEAL Colombia y la Administración Municipal. Nosotros en 2023 ya estuvimos en Urrao, hicimos un levantamiento topográfico de las seis veredas del proyecto, consistió en 1.600 hectáreas en 10 días y a partir de ahí se seleccionaron a concurso terrenos o veredas para usar tecnología de drones de difícil acceso para reforestar. Comentar que son herramientas agrícolas, solamente que se necesita cierta experiencia para manejar este tipo de drones en terrenos con aerografía como tienen las veredas de Urrao. Las semillas han sido compradas en viveros autorizados, por lo tanto contamos con especies autóctonas de la región, no hay ningún tipo de intromisión o de especie que no sea la correcta o la indicada. Y se ha utilizado un tipo de drone agrícola que puede llevar hasta 40 kilos de carga para cubrir una hectárea, dos hectáreas por vuelo, 15 minutos aproximadamente. La tecnología al servicio de las comunidades donde la empresa es ideal espera desarrollar otros proyectos en el territorio, apoyando las comunidades más vulnerables del municipio.